Ah, así es chicos, bienvenidos nuevamente Así es, los rumores eran ciertos La serie más esperada en este canal por fin ha vuelto con más talento y piezas de arte Ah, 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 ah ¿Qué acaso es el irmo con bigote? ¿No te empapa? ¿De la cultura francesini-italianini? Pero bueno, el caso es es que hoy les dije por mi Instagram que me manden personaginis de anime O monitos chinos, como quieran decirle a mi y la verdad me vale verga Estuvieron mandando muchos personajes, muchas ideas de weaitas que podía dibujar Pero lo que yo no entiendo es, ¿Cómo chucha? ¿No me has seguido en mi Instagram, hermano? Ahí está, abajo, ahí Anda a seguirme Pero ya basta, empecemos ya con este video de dibujando personajes de anime en Passport Tour Ok, aquí estamos en Passport Tour, en nuestro estudio, claro que sí Con todo nuestro utensilio de arte, porque somos unos artistas Así que chicos, vamos a apretar el lienzo y comenzamos El señor filosofical-smile-jpg me pide que dibuje a Doraemon Sí, es Doraemon Pero tenemos que darle más detalle, hermano Así que vamos haciendo todo el lineart para que se vaya atendiendo mi obra maestra Mira esos ojitos encantadores, weón, mira ahí ¿Quién vio Doraemon cuando era pequeño? Yo veía Doraemon, hermano, a mí me encantaba este anime Oh shit, no sé qué le pasa en la cara Está bien para comenzar, está bien, hay que decirlo Está guapo Y por supuesto, lo más importante de este dibujito El bolsillo mágico de Doraemon Que te sacaba ahí hasta tu puta madre Quiero añadirle otros detalles, por ejemplo Quiero añadirle como unos brillitos aquí Para darle un poquito más, un poquito más de dinamismo al dibujito, ¿No? Voy a hacer un poquito también, el borde es un poquito más grueso No, la cagué A ver, un poquito menos grueso ¡Ay, sí, hermano, mira qué bonito, hermano! Enloquecé y no entiendo ¿Por qué chucha no le pinté el fondo antes? Se me olvidó esa mierda Vamos a pintar, vamos a pintar un poquito ahí celeste Ahí para darle un poquito más de... ¡Woo! Ahí sí, man, ahí agarra todo el sabor el dibujito Todo lo que quiero expresar Ahora sí lo puedo demostrar con ese fondo tan maravilloso, weón ¡Qué linda la wea! Ok, sí, sí, voy a admitir Está un poquito raro, pero ya No quiero seguir haciendo más Lo voy a dejar aquí Hermano, ahí se ve bonito Ahí se ve bonito No te voy a mentir, weón Le voy a poner entonces Dore Amini Recuerda que el nombre de cada dibujito Y tenemos que terminarlo con Inni Porque eso, eso le da un plus extra ¡Aaah! Ok, lo voy a dejar ahí A ver si alguien viene a comprarlo Ok, viene el señor Trump Trump, mira ese Doraemon que tengo ahí para ofrecerte, hermano ¡Pero no te vayas, hermano! Nuestro planeta es hermoso, de verdad Esa canción, ¿te gusta, tío? ¡Oh! Ya, ok, vamos a venderlo porque necesito dinero Al señor Don se lo vamos a vender 2.300 euros nos da Muy bien, lléveselo, por favor Oh, justo venía la señora Lo siento, se quedó sin Doraemon Pero ahora voy a dibujar otro anime Así que no se vaya Espera ahí un poquito El señor Eduardo Sinfonía 1 Me dice que dibuje a Monkey D. Luffy ¡Oh! Claro que sí, lo reconozco, lo reconozco El anime que tiene como 10.000 capítulos, weón ¡Cómo chucha! Pero está bien, vamos a hacerlo Ahora sí vamos a pintar un fondo, hermano Rapidísimo ahí Quiero hacer un agrediante Así que, mira, mira ahí Cómo se va difuminando Vamos a lanzar trazos de spray ahí Mira ¡Oh! ¡Oh! Primero que todo vamos a hacer La forma de la cabeza aquí Ahí está Hermano, vamos a hacer a Luffy chiquito, ¿ok? ¡Señorita, por favor! Yo sé que está esperando un cuadro ahí Le dije que me espere Pero no se lo tome literal Pues, weón Quiero darle otros detalles más Por ejemplo, aquí al sombrerito de paja ¿El sombrerito de las pajas? ¿Qué? ¡Aaah! Por fin está terminado Mi Monkey D. Luffy Una obra maestra, la verdad También le hice un elmo en su camiseta Que claramente abajo dice Cuídate mucho Quiero vendérselo a alguna dama Alguna señorita Que pueda pagar mucho por este Luffy A ver Luffy Sacándose Un Mokini A ver si alguna Alguna dama lo quiere Estuvieron todo el tiempo paseándose por la casa Y ahora nos viene la hueona Mientras tanto Vamos a hacer el siguiente dibujo Este gatito Mo Y un bajo CXD Me dice que dibujemos a Mirio Togata De Boku no Hero Porfa Muy respetuoso señor gatito Vamos a dibujarlo Claro que sí Espera, espera Miren la señorita Por favor Dame un precio por el Luffy Por favor ¡Sí! 5.322 Hermano de nuevo no puedo contar 5.362 Dios santo Vamos a vendérselo a la señorita Elizabeth Gracias Ella es fanática de One Piece Debe estar todos los días en su casa Cantando Ya Vamos a hacer entonces Amirio Togata Hermano Desde ya les comento Que este personaje Lo amo con todo mi corazón Hermano Es precioso Es maravilloso Es optimista Lo tiene todo Soy un otaku de Está un poquito difícil Pero lo vamos a hacer Hacemos la cabecita Las orejitas ¡Ay! La línea No sé cómo hacer No sé por qué estoy sufriendo Aquí dibujando esta cueva Y por supuesto Los pelitos rubios Que tiene aquí Tiene como pelitos parados Ahí No, qué mal Ahí Eso es ¡Ah! Corbatini Corbatini ¡Ah! Mira esa corbatini ¡Ah! 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 ¡Dios santo! No sé cuánto me he devorado En esta mierda Pero quiero terminarla ya ¡Mirio! Yo te amo hermano Pero era demasiado difícil De dibujar en Passepartout Vamos a partir entonces Haciendo la cara Vamos a hacer todo el borde Primero Ahí todo el borde Y ahora tenemos que simplificar Tenemos que empezar A hacer esto hermano Es muy difícil man Hacer que la línea sea Un poquito más delgadita Pasándole el mismo color ¡Ah! Y ahora viene la cara Que ya yo creo que eso Es un poquito más fácil Porque tiene una carita Como así No, pero No tan así ¿Ok? ¡Ah! Por fin tenemos terminado Nuestro Mirio Togata El personaje del Fallout Tintín Como quieran decirle Loco La verdad es que me gustó El resultado ¡Eh! 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 Pero antes hermano Se me ha olvidado Que tengo que ponerle Firma los dibujos man A los anteriores No le puse ¡Loco! El Pili ¡Ah! Ahí sí Ese soy yo ¿Loco se ve bonito? Mi Mi Miroini Miroinito A ti Por favor Hay una Hay una señorita ¿Cuánto lo compra? ¡4.698! Le quiero vender a ella Le quiero vender a ella Pero quiero ver Cuánto va a pagar Este hombre Solamente quiero ver Cuánto va a pagar El señor del Starbucks Vino con su café Directamente Bien hipster ¡Oh! ¡Shit! 4.726 Está por ahí la cosa Me dieron 5.000 y algo Anteriormente Ok 5.000 A ver si Llega a 6.000 ¿Llegará a 6.000? ¡Oh! ¡Llegará! George George Lléveselo ¡Dale hermano! Para ti Llévatelo a tu casa Espero que lo pongas En una linda repisa Aunque quedó maravilloso Leonardo Bajobrejarano 3 Dice que dibujemos A Eren En su versión De Titán Y yo digo ¿Cómo no lo voy a hacer hermano? Si ese anime Está de moda Bueno Ese anime Me va a traer vistas Si la gente No me quiere ver a mí Hermano Quieren ver A Eren Titán Así que hermano Vamos a dar Hermano Vamos a pintar aquí El fondo negrito Quiero hacer algo más Cinematográfico En este momento Quiero hacer algo más Más artístico No es el simple personaje Quiero hacer algo Contraste ahí Ustedes saben Ustedes entienden Lo que es Los dientellitos Ahí de Titancito Mira, mira, mira Uh, shit Eren desgraciado Que no lo extraña En su forma normal Que no extraña a Eren Cuando estaba normalito Ahora se volvió loco El hueón Se te te lo que se iba Y bajo De otro fin De un hombre Loco Quiero que se fijen En este dibujo Hermano No lleva mucho tiempo Pero siento que ya está quedando Bastante artístico ¿No creen? Obviamente tenemos que agregarle Más detallín Y por ejemplo Aquí le voy a poner Un spray negrito Para ir dándole como oscuridad A esta zona de la cara ¿No? Vamos a ir jugando Con el spray Por todos lados Hermanos ¿Qué pasó ahí? No, 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 no Estaba pintando Tranquilamente Y se me seleccionó El color azul La puta madre Voy a tener que oscurecer Más Aquí Le doy algunos detalles celestitos Por ahí Y vamos a hacer ya Los últimos mechoncitos Ya que todo esto está pintado Ahí un mechoncito Uff Me encanta el arte La puta madre Me encanta la wea Chicos El titán Terminado Mira que bonito man Esto está Pero artístico Ah, por cierto Sí, 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 sí El pili Chicos Quiero que vean esto aquí Para verlo hecho rápido Estoy conforme la verdad Con el resultado Pero bueno Erenini Danini Se volvió Loquini Que mierda Ya Ey Turpobama Turpobama ¿Cuánto nos da por favor? Solo invierto En pinturas limpias Ok Te lo acepto Porque la verdad Es que la pintura Está bastante sucia Son colores ahí Lanzados con mucha pasión Y tú no lo entenderías Manito Estos hombres Siempre me compran las cosas George Uf Solo arriba de 6.000 Lo vamos a vender este 3.000 3.000 3.000 No, no, no 5.000 Es lo que pido 5.000 Quizás con 6.000 Me excedí Pero 5.000 es lo que quiero No soy tan fan de chinguege Como un otaku Como yo Bueno, vení Vitovich S8 Nos dice que dibujemos A Levi Ackerman Y qué tremenda ocasión Porque acabo de dibujar A el titán de ataque Así que si no me lo quieren comprar En 5.000 o 6.000 Puede que quieran comprar A Levi En ese precio Y cómo no Si es el juzgando De todas las nenas Todas quieren ser maltratadas Por Levi Y lo entiendo perfectamente 3.000 3.000 me da A ver 4.000 4.600 No, no, no Eso es el diablo Oh, casi 5.000 Una más No, por favor Pero cómo te... Ah, ah Mari Te lo vendo Por fin podemos vender Ese cuadro de Eren Voy a seguir con mi boceta Aquí de Levi Tiene que ser precioso Porque es Levi Me está poniendo un peso Muy grande Sobre mis manos Este pañuelito Lo hace ver tan sexy Al weón Sé que de momento Se parece a Marco Pero ya luego Va a ir agarrando detalles Y pareciendo más a Levi Levi No sé cómo Siempre le he dicho Levi Levicito, hermano Está mal Está mal dicho Pero no sé Ah, se me cansa el cuello Puedo dibujar tanto Mirar tanto más abajo Dios santo Ah, cuánto llevo grabando Dura Puta madre Ya, y nos faltan varios dibujos Así que a ponerle ganas, man De verdad Si tú no le das el like, hermano No tienes corazón, hermano Eres el mismísimo El mismísimo diablo ¿Quién no quisiera Ser azotado por este papucho? Ojalá algún día Tenerlo haciendo aseo En mi habitación No, mira Con eso, viejito Ya siento deseos sexuales Por este dibujo Esta pintura tiene que ser más perfecta que todas las otras Porque estoy dibujando al capital Levi Oliva y no sé cómo le digas tú No me ponen por falta y déjeme ser feliz Mira qué guapo este Levi, hermano Pero por último vamos a ponerle estos detallinis Que van a hacer que el dibujo sea más glamuroso Que se vea más rico, más delicioso, weón Yo le quería poner mi firma Pero siento que lo voy a arruinar, weón ¿Cuánto nos dan por este levisito papucho? Delicioso, hermano Me lo como Viejo sabroso Chicos, no homo Oh, Dios santo Mira, es que parece un póster de anillo Esta mierda Levi-cini Viejini Sabro-cini Vamos a dejarlo ahí Y veamos si las mujeres mojan sus braguitas Por este personaje, man A ver, ¿cuánto me dan? What, what 15.000 A ver si me da un poco más 18.000 Loco 20.000 20.000 lo vendo 20.000 Te lo juro que lo vendo La puta madre A ver, un poquito más No, ok, ok, ok La oferta siempre va a estar ahí 20.000 lo voy a vender Pero quiero ver cuánto me da la chica de verde Que saca, eh, puta madre Demasiado complejo para mí Qué triste, hermano Pero cómo, chucha Tú sabes los putazos Que te daría Levi en este momento Por hablar así de él, weón Demasiado complejo Para que invierta en eso Sí, sí, sí Es que tú, viejo weón No estás a la altura de Levi ¿Es Levi, weón? Uno de los mejores personajes Del anime Ok, viene el señor del Starbucks Quiere quedar arriba de 20.000 y se lo vendo ¿Colores malos? ¿Qué? ¿Qué? Hoy es noche de Free Fire ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, ey! Ahí viene Ahí viene la dama de verde Mari, quizá una versión alternativa de mí Le hubieran podido gustar esos colores Ok, yo estaba confiando en ti realmente Vamos a tener que vendérsela La primera que nos dio la oferta Espero que nos vuelva a dar la oferta de 20.000 Porque si no, me corto Todo lo que viene siendo el titán ¿Viene? Vamos a tener que vendérsela a ella Creo que es la única que nos ha dado una oferta por Levi Un triunfo Dice Oh, shit Elizabeth Vamos a ver si nos vuelve a dar 20.000, por favor 20.000 21.000 me había dado ¡22.000! Ok, lo voy a vender 22.647 ¡Ja, ja! ¡Ah! Hermano, nos hicimos millonarios con ese Levi Zini Con esas ventas de verdad Nunca vamos a ser pobres, weón ¿Quién fuera más partura, hermano? Para tener tanto dinero ahora mismo Y poder irme de Latinoamérica Ah, no, 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 no es cierto, no Yo en este momento Estoy en París Estoy en Italia Estoy en alguno de esos países No sé Edgar Colley 777 Me pide que dibujemos a Senku De Dr. Stoney ¡Ja, ja, ja! Oh, ay, yo se cae Good morning, whoa Vamos a dibujarlo Rápidamente Así que, por favor Filipini del futuro Cámara rápida, por favor Hace cuánto dibujando estoy Estos vídeos cuestan mucho hacer Espero que al menos tenga vista ¡Ah! Por fin tenemos terminado nuestro Senku De Dr. Stoney Diciendo Sate Así que lo vamos a dejar aquí Mira, mira, qué bonito Loco, hermano Los dibujazos de este vídeo Están en otro nivel, man Así que, hermano Por favor, deja tu like Que me ayudaría muchísimo Y nada Vamos a ponerle aquí Senkuini Dr. Stoney Ahí viene, por ejemplo Nuestro señor George Cuánto nos da por este senku Los colores me parecen muy flojos ¡Ah! ¿Cómo que es flojo? Si tiene llamas Tiene pasión Tiene fuego Tiene Sate Insostenible ¿Qué? ¿Cómo que insostenible la weá? De verdad, yo no entiendo ¿Qué les pasó hoy día A estos personajes más Que no quieren comprarme Esta obra maestra? Si tienes tú un degradado En el mechoncito, hermano Esta gente No entiende Lo que es acte De verdad Colores malos Vete a la mierda, hermano Vete a la mierda Vete a mi estudio Si vas a venir A criticar mi weá ¡Hácelo tú! Hácelo tú A ver Hácelo tú Hácelo tú Pues a ver Ahí viene Ahí viene la otra dama Ven, ven Y por favor Dame un precio razonable Incompetencia Desconcertante ¿Qué? ¡Huebola! Es que me están haciendo cagar Me duelen las weás Que me están diciendo ¿De verdad? ¿Son capaces de decir esto Después de haberme demorado Unos 20-30 minutos Haciendo esta mierda? Dreams Yo bajo Má Dice Haz a calamar Modo anime Cuenta xd Claro que sí cuenta, hermano En mi video Y yo puedo escoger La weá que quiera Así que Claro que cuenta, hermano Esta es la mejor pintura De todos los tiempos 100.000 100.000 11.000 13.000 14.000 15.000 15.000 Ok, lo vendemos Se lo lleva el señor Don El Trump Míralo Míralo tan feliz Como se va el weón Ok, seguimos Entonces con nuestro calamargo Ah, Popa Spongel Mírame Soy un yo Yo Loco, no Mira eso Calamardini Goyinis Ok Ah, por favor Alguien que quiera comprar Mi calamardini Goyinis Puta madre El gorro se me cayó Oh, ¿Quién llegó ahí? ¿Quién llegó ahí? Oh, gay 5.000 5.000 Muy bien, muy bien A ver si nos da un poquito más Elisabeth De ahora en adelante Este es mi artista favorito Muchas gracias Muchas gracias 6.000 6.000 Ok, ok Perfecto Me parece muy bien Un precio razonable Para este calamardini Chochinis Ah, ganan la puta madre Cómprame Ahí Te lo vendo Nice Yo sin el gorro de hace rato ¿Qué? Shit Hermano, estoy cansadísimo Te lo juro Llevo como 5 horas grabando esto De verdad Pero bueno chicos De momento vamos a dejar El videini Hasta aquí Hicimos unos 7 dibujos Yo creo que está súper bien Man Chicos Comenten por favor Que dibujini Fue su favorini ¿Qué? ¿Qué dibujo fue su favorito ahí? Por favor déjenmelo en los comentarios Y para las personas De que no se acordaban De que yo existía Les recuerdo que he subido Algunos videos ahí Para que los vayan a ver Hay algunos que tienen Muy pocas vistas Hermano ¿Qué está pasando? Weón Vayan a verlo ahora mismo Compártanlos Y recuperemos las vistas Del canal Por favor Tuve que hacer este video Porque ya la vista Estaba bajando mucho Chicos muchas gracias Por ver este video Síganme en mis redes sociales Y sin nada más que decir Yo me despido Y desde aquí les digo Nos vemos En alguna extraña Ocasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!